A veces la gente miraba a una persona y ven solamente a su alrededor Pero no saben lo que llevas por dentro, eso son solamente cosas de la vida Ok, tú lo andas, diablo y en su guap, no hay La vida guían su guán кровi La vida guían, la vida guían, la vida guían su guán La vida guían, la vida guían La vida a que fe emphasar toda la жизни, de nosotros pasado No hables Evenado para mi Que me parece que el momento haido para mí La vida me hace pasar por la razón A veces que me hace más razón Tu lo hace boas, sin patrón De hecho, me limpió sin sabón El padre me quedó con el corazón La vida se le va a costumbre No hay gente que le pote Los gatos se le va a costumbre Que el hombre se le va a costumbre Que el hombre se le va a costumbre Que la vida se le va a costumbre Que el hombre se le va a costumbre La vida voy en su buen, la vida voy en su buen La vida voy en su buen, la vida voy en su buen La vida voy en, la vida voy en, la vida voy en su buen La vida voy en su buen, la vida voy en su buen La vida voy en su buen, la vida voy en, la vida voy en La frantera del país de la colonia no se ha en cuenta Son maravilloso siniciary no se está quedando Se va a hacer más o menos esto no vale Se va a hacer más o menos que afuera El virus va aЛse a estos maravillosos El país no está en cuenta Los servicios de financiaciónes no han venido Para penetrar una memoria Y no sé si fuese a trípacer La policía no se ha en cuenta La vida siempre nos amén Si nos vean a la culpa si nos vean Los vagos, los vagos, los vagos Los vagos, los vagos no vengan Los vagos, los vagos, los vagos Los vagos, los vagos, los vagos El amor de yo, yo reypulo chilo La vieja donde quede tu voz La vieja Bkoje es su voz Mueh La vieja Bkoje es su acontece La vieja Bkoje es su voz Mueh La vieja Bkoje es su profession La vieja Bkoje es su B-R-S-S-S B-R-S-S-S B-R-S-S-S